Atreus, ¿estás listo? Sí, pero tuve un sueño muy extraño. El fin Bulbater llegaba a su fin y Thor venía por nosotros, aquí a la casa. Fue solo un sueño. Pero se sentía diferente. Parecía real. Parecía... el futuro. Nos preocuparemos por eso mañana. Hoy aún nos quedan cosas por hacer. Ven. ¡Gracias!